¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con mi escudería favorita, la escudería Ferrari porque la escudería Ferrari confirma su interés en el WEC y también en la IndyCar y bueno, como sabemos la escudería italiana con domicilio Maranello estudia nuevos programas mucho más allá de la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, debido a la introducción del nuevo límite presupuestario que va a entrar en vigor a partir de la próxima temporada de la Fórmula 1 durante los meses anteriores se ha rumoreado sobre la intención de la escudería Ferrari de crear nuevos proyectos en otras categorías de automovilismo entre las que destaca la estadounidense IndyCar y el WEC es decir, el Mundial de Resistencia a la FIA bueno, pese a esto, pese a que esto podría parecer un dardo directo hacia la Fórmula 1 ya que en ocasiones anteriores se ha podido ver al equipo con domicilio Maranello jugar con este tema como medida de presión cuando las regulaciones eran de su agrado como sabemos, como confirmó Mati Abinotto, la única intención de Ferrari es la de asegurar que cada empleado pueda mantener su trabajo después de la introducción del límite de coste de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, comifara, chao bueno, con esto me nord